¡Vamos! ¡Ey! 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 Pobre corazón, que triste estoy ahora Al saber que hasta jugaste y ya ves que pisoteaste y ya ves que hasta mataste mis sueños y mi amor Me juraste amor, me juraste amor Hiciste lo que quisiste con mi cuerpo y con mi amor Me juraste amor, me juraste amor Hiciste lo que quisiste con mi cuerpo y con mi amor Me juraste amor, me juraste amor que tú me querías Me juraste amor y ahora sufro yo por todas tus mentiras Me juraste amor, me juraste amor que tú me querías Me juraste amor y ahora sufro yo por todas tus mentiras Me juraste amor, me juraste amor Hiciste lo que quisiste con mi cuerpo y con mi amor Me juraste amor, me juraste amor Hiciste lo que quisiste con mi cuerpo y con mi amor Me juraste amor, me juraste amor que tú me querías Me juraste amor y ahora sufro yo por todas tus mentiras Me juraste amor, me juraste amor que tú me querías Me juraste amor y ahora sufro yo por todas tus mentiras Me juraste amor, me juraste amor, me juraste amor que tú me querías